y cómo andamos esta noche por aquí vamos a pedir un fuerte aplauso por nuestra bella y quien siguiera esta noche para Oscar López escuchen por la fama que se siente el ángel por ahí que me cumple el salón 602 esta noche por supuesto por ahí con lo que viene a citar la promoción damos inicio por ahí por ahí esta noche vamos a presentar los reconocidos opiniones de esta noche para recibir por un fuerte aplauso al señor y señora José y Elizabeth López y por supuesto para la reina esta noche nos ponemos todos del pie todos del pie para recibir a Oscar López muchas de los aplausos y la pausa y el aplauso a la gente la presentación ante toda la sociedad esta noche se sienta por ese 100 nuevamente le pedimos otro fuerte aplauso esta noche para Oscar López haciendo presencia ante toda la sociedad como siguiente nombre lo vamos a hacer con la entrega de la última muñeca y para ello vamos a invitar a Cristel Galvama con un fuerte aplauso nos colocamos para la foto del recuerdo llegamos hacia las cámaras y nos colocamos para la foto del recuerdo al correspondiente el recuerdo de todo el recuerdo del recuerdo de toda la ley quizás para mencionar ahora la jab inanificación de las cámaras y suscríbete a Emiliano Gómez y ya está haciendo la entrega de la corona ¡Puesterla Paz! Para el jab inan Medien Gómez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!